Parashah, porción de la semana número 41, llamada Pinjas, Finés, y la encontramos en el libro de Batmidbar, números 25.10 al 29.40, y dice así, Entonces el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Finés ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Por eso no me he dejado llevar del celo y no terminé con ellos. Dile pues que yo hago con él un pacto de paz, por el cual le entrego a él y a sus descendientes el sacerdocio para siempre, porque tuvo celo por mí y obtuvo así el perdón para los israelitas. El israelita que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri y era hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer madianita se llamaba Cosbi y era hija de Sur, jefe de un grupo de familias de Madian. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Ataquen a los madianitas y derrótenlos, así como ellos los atacaron a ustedes con malas mañas y haciéndolos adorar a Val peor. Y en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta con una lanza cuando yo les envié una plaga por haber adorado a Val peor. Capítulo 26 Después de aquella plaga mortal, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Hagan un censo por familias de todos los israelitas de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Moisés y Eleazar ordenaron entonces a los israelitas en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, que se registraran todos los que tuvieran de 20 años para arriba, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Estos eran los israelitas que habían salido de Egipto. Los clanes descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron los de Enoch, Falú, Gersón y Camí, según el censo. Los descendientes de Rubén sumaban 43,730 hombres. De Falú nació Eliab, y de Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron aquellos del grupo de consejeros que junto con Coré se rebelaron contra el Señor, y al mismo tiempo contra Moisés y Aarón. Pero se abrió la tierra y se los tragó a ellos dos y a Coré, y todo el grupo murió, pues 250 hombres murieron en el fuego. Esto sirvió de advertencia para los demás. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los clanes descendientes de Simeón fueron los de Namuel, Jamín, Jaquín, Será y Saúl. Según el censo, los descendientes de Simeón sumaban 22,200 hombres. Los clanes descendientes de Gad fueron los de Zephon, Agüí, Suní, Osní, Herí, Arod y Areli. Según el censo, los descendientes de Gad sumaban 40,500 hombres. De los hijos de Judá murieron Er y Onán, en el país de Canán. Así que los clanes descendientes de Judá fueron los de Esela, Fares y Sara. Los clanes descendientes de Fares fueron los de Jerzón y Hamul. Según el censo, los descendientes de Judá sumaban 76,500 hombres. Los clanes descendientes de Isaacar fueron los de Etola, Fua, Hazú y Simrón. Según el censo, los descendientes de Isaacar sumaban 74,300 hombres. Los clanes descendientes de Zabulón fueron los de Zeret, Elón y Jalel. Según el censo, los descendientes de Zabulón sumaban 60,500 hombres. Los clanes descendientes de José fueron los de las tribus de Manasés y Efraín. De Manasés, el clan de Maquir. De Maquir, el clan de Galad. De Galad, los clanes de Jezer, de Jelec, de Azriel, de Siquem, de Semida y de Jafer. Celofad, que era hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas, las cuales se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Según el censo, los descendientes de Manasés sumaban 52,700 hombres. Los clanes descendientes de Efraín fueron los de Zutela, Bequer y Taján. Los descendientes de Zutela eran los del clan de Erán. Según el censo, los descendientes de Efraín sumaban 32,500 hombres. Estos son los descendientes de José por orden de clanes. Los clanes descendientes de Benjamín fueron los de Bela, Azbel, Airam, Sefufam y Ufam. Los clanes descendientes de Bela fueron los de Ar y Namán, hijos de Bela. Según el censo, los descendientes de Benjamín sumaban 45,600 hombres. Los descendientes de Dan fueron los del clan de Zuham. Según el censo, los descendientes de Zuham sumaban 64,400 hombres. Los clanes descendientes de Acer fueron los de Imna, Isu y Beria. Los clanes descendientes de Beria fueron los de Eber y Malkiel. Acer tuvo una hija que se llamó Zera. Según el censo, los descendientes de Acer sumaban 53,400 hombres. Los clanes descendientes de Neftalí fueron los de Hazel, Guni, Geser y Silem. Según el censo, los descendientes de Neftalí sumaban 45,400 hombres. Los israelitas contados en el censo sumaban 601,730 hombres en total. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Entre estas personas será repartida la tierra según el número que haya sido registrado. A los grupos más numerosos les darás una porción mayor y a los grupos menos numerosos una porción menor. A cada grupo se le dará una porción de tierra de acuerdo con el censo. La repartición de la tierra se hará por suertes. Cada uno recibirá su parte según la tribu a la que pertenezca. Por parte de padre. La distribución se hará por suertes, tanto entre los grupos numerosos como entre los pequeños. Los clanes de la tribu de Leví contados en el censo fueron los de Jerzón, Coat y Merari. Los clanes de los Livnitas, Hebronitas, Malitas, Musitas y Coreritas eran clanes levitas. Coat fue padre de Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jacobet y que nació cuando Leví aún estaba en Egipto. Amram y Jocabet fueron los padres de Aarón, Moisés y María, Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiu, Eliezer e Itamar. Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron ante el Señor un fuego extraño. En total de varones descendientes de Leví, de un mes de edad para arriba, fue de 23,000. Ellos no habían sido registrados con los demás israelitas porque a ellos no se les había dado ninguna propiedad. Este fue el resultado del censo de los israelitas hecho por Moisés y el sacerdote Eleazar en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre todos ellos no había un solo de los que estuvieron cuando Moisés y Aarón hicieron el censo en el desierto de Sinaí, pues el Señor les había anunciado que morirían en el desierto, con excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Num. No quedó un solo de ellos. Capítulo 27 En la tribu de Manasés había cinco hermanas que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran hijas de Zelofejad, descendientes directas de Efer, Galad, Maquir, Manasés y José. Estas cinco hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad y les dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré que se rebeló contra el Señor. Murió a causa de su propio pecado y sin dejar hijos varones. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan, simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos una porción de tierra a nosotras, entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de estas mujeres y el Señor le respondió, Las hijas de Zelofejad tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo he ordenado a ti. El Señor se dirigió a Moisés. Sube a ese monte de Avarim y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados, como tu hermano Aarón. Ya que ustedes dos desobedecieron mis órdenes en el desierto de Zin, cuando el pueblo me hizo reclamaciones. Y no me honraron delante de ellos, cuando pidieron agua. Esto se refiere al manantial de Meriva, en Cades, en el desierto de Zin. Y Moisés dijo al Señor, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés, Josué, hijo de Num, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego, preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar y Eleazar me consultará en su nombre por medio del urín. Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para todo lo que hagan. Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 28 El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas quemadas en las fiestas especiales, como ofrendas de olor agradable para mí. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor diariamente y sin falta. Dos corderos de un año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales será de dos kilos de la mejor harina amasada con un litro de aceite de oliva. Este era el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí, como ofrenda de olor agradable al Señor. La ofrenda de vino será de un litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario en honor del Señor. El segundo cordero será sacrificado al atardecer. Y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino iguales a las de la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable que se quema en honor del Señor. En los días de reposo deberán ofrecer ustedes dos corderos de un año sin defecto y cuatro kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrenda de cereales. Con su correspondiente ofrenda de vino, este holocausto se ofrecerá en los días de reposo. Con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor dos becerros, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Por cada becerro ofrecerán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Por cada carnero cuatro kilos de harina amasada con aceite. Y por cada cordero dos kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de dos litros por cada becerro, un litro y medio por cada carnero y un litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deberán ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con su correspondiente ofrenda de vino. El día catorce del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor. Y el día quince será día de fiesta. Durante siete días se comerá pan sin levadura. En el primero de esos siete días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán ustedes ninguna clase de trabajo. Como holocausto ofrecerán al Señor dos becerros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. Junto con estos sacrificios harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite. De la siguiente manera, seis kilos de harina por cada becerro, cuatro kilos por cada carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los siete días de la fiesta, como ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El séptimo día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de las semanas, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor como holocausto de olor agradable, dos becerros, un carnero y siete corderos de un año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de seis kilos por cada becerro, cuatro kilos por el carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino lo presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. Capítulo 29 El día primero del mes séptimo tendrán ustedes una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo y anunciarán el día con toque de trompetas. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de seis kilos por el becerro, cuatro kilos por el carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto de cada mes y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Como Dios lo ha ordenado, esta será una ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. El día diez del mismo mes séptimo también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de seis kilos por el becerro, cuatro kilos por el carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día quince del mes séptimo tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante siete días celebrarán fiesta en honor del Señor. El primer día ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor, trece becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de seis kilos por cada becerro, cuatro kilos por cada carnero y dos kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán doce becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día se ofrecerán once becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día cuarto se ofrecerán diez becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día quinto se ofrecerán nueve becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día sexto se ofrecerá ocho becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día séptimo se ofrecerá siete becerros, dos carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día octavo lo celebrarán con una reunión solemne y no harán ese día ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor un becerro, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino por el becerro, el carnero y los corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Estos son los sacrificios que deberán ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, ya sea como holocaustos u ofrendas de cereales y de vino o como sacrificios de reconciliación. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado. Aquí termina la parasha, la porción de esta semana cuarenta y uno. Gracias. 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 Gracias.